Jugar contra tipos que seguramente después que terminan tus partidos observás en cadenas argentinas. Sí, bueno, un partido importante de preparación que recién estamos comenzando esta primera semana. Pero sí, lindo hacer un gol, el primer partido del año, arrancar con estas sensaciones, después ganando el partido por penales, es importante. Cambios termina desvirtuando lo que fue el compromiso, pero sobre todo en el primer tiempo mucha juventud, velocidad, me parece que viene por ahí la mano, ¿no? Sí, bueno, como decía, es preparación, hay que controlar las cargas, los minutos. Hace una semana recién comenzamos, pero sí, este año el club se basa mucho en eso, en jugar con juveniles y bueno, se estuvo viendo ahí un poquito, que muchos tuvieron la oportunidad y por suerte lo hicieron de buena manera. ¿Cuál es la idea esencial futbolística para este año, el cambio notorio por lo pronto con lo anterior? Bueno, un estilo distinto quizás del juego, por lo que se vio hoy, es lo que pide Gustavo, dinámica, darle buen trato a la pelota, correr, intensidad, presionar arriba, son las cosas que se empezaron a ver hoy y se van a ver en el año. Se vio una especie de memoria colectiva de muchos que vienen jugando desde tiempo antes, como pibes, en varias divisionales en Nacional. Sí, bueno, hoy la verdad es que tuvieron la oportunidad de jugar por primera vez muchos, muchos comparten categorías, en mi caso somos 4, 5 que estamos ahora y nos conocemos ya hace 7, 8 años y después otros compañeros, otras divisionales, creo que también ayudó eso y bueno, a poquito se va a ir mejorando. Gracias. Por favor. Bueno, muy bien.